Voy dejando la ciudad, todo lo que queda atrás me voy Sin equipaje, voy dejándome caer, voy dejándome llevar estoy Durmiendo a lo lejos, sigo ardiendo por tu amor Voy sintiendo cosas que no puedo comprender, no puedo entender Todo el horizonte está como si cayera sobre mí Y lo que me espera, es mejor no echarse atrás Todo está cambiando de una vez, no es culpa de nadie Todo el cielo sobre mí, voy sintiendo cosas que no puedo comprender No puedo entender Ya me voy y no tengo que explicarte cuál es la razón Ya no estoy y si quieres pregunta por mí Ya me voy y no tengo que explicarte cuál es la razón Ya no estoy y si quieres pregunta por mí Pregunta por mí Ya me voy y no tengo que explicarte cuál es la razón Ya me voy y no tengo que explicarte cuál es la razón Ya no estoy y si quieres pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mí